El odioso duque de Barbara Cartland capítulo 6 parte 2 y por supuesto querida interpuso enérgicamente la señorita Richardson debes hacer lo que tu abuelo deseaba cualesquiera que fueran tus sentimientos personales en el asunto subiré las escaleras y pediría a las criadas que empiecen a empacar si salimos temprano mañana por la mañana llegaremos a Londres cómodamente antes de que oscurezca sin esperar una respuesta la señorita Richardson salió de la habitación y Verena se volvió hacia el duque debo irme suplicó ahora sé que eso es lo que me asustaba tenía un presentimiento de un plan tan devastador odio la sociedad ya sabes cuánto la odio te prometo que no será tan malo como anticipas respondió el duque y al menos si vas a Londres nos da la oportunidad de buscar al genio malvado si hubiera querido distraer la mente de Verena de su propia angustia no podría haber encontrado una mejor manera así que has ganado gritó con resentimiento sus ojos brillaban hacia él si no supiera que nunca antes habías conocido al abuelo habría creído que inventaste todo esto entre ustedes ella hizo un sonido exasperado antes de continuar esto es lo que querías no es así que debería ir a Londres que debería buscar en las calles el parque los bailes las asambleas a un hombre que sólo he visto una vez y a quien tal vez no vuelva a reconocer eso no es cierto argumentó el duque sabes también como yo que reconocerás al genio malvado en el momento en que pongas tus ojos en él puede parecer muy diferente en Londres respondió ella de manera cruzada de todos modos será interesante buscarlo juntos sugirió el duque Verena lo miró y vio la sonrisa en sus labios estás encantado dijo acusando encantado porque te ha salido con la tuya bueno déjame decirte mayor roid que no tengo la intención de hacer exactamente lo que me ordenen ya sea en Londres o aquí además a pesar de sus garantías es muy poco probable que si me quedo con mi madrina vaya a cualquier lugar lo suficientemente de moda o exclusivo como para que sea el refugio del genio malvado ya veremos paró enigmáticamente el duque Verena cruzó la habitación para mirar hacia el jardín quiero quedarme aquí dijo con tristeza quiero montar ensayo por los campos hablar con Billy en de dog a de dog y planear el vestido de novia de Aislic para para volver a una casa vacía y sentirte miserable sin tu abuelo terminó el duque por ella tal vez tengas razón admitió con un suspiro de todos modos debo hacer lo que el abuelo deseaba y si encontramos al genio malvado tal vez valga la pena prometes que me llamarás en Londres el duque se dio cuenta de que era el grito de un niño que de repente tenía miedo de estar solo en una ciudad vasta y desconocida te veré tan a menudo como me lo permitas le aseguró el duque Verena dio un pequeño grito pero me estaba olvidando aún no estás lo suficientemente bien como para viajar estoy segura de que el médico no te permitiría ir a Londres durante al menos otros dos o tres días me iré de aquí mañana tan pronto como la haya visto usted y a la señorita Richardson seguir su camino no te preocupes por mí Verena tengo gente que visitar en Eton Socon y Salamanca puede llevarme fácilmente allí estás seguro de que estás lo suficientemente fuerte Verena preguntó ansiosamente bastante seguro quieres que haga reglos para que un carruaje te lleve a Londres o un mozo para montar a ensayo podemos viajar en el ando del abuelo respondió Verena y uno de los mozos puede montar a ensayo hay sin embargo una cosa que me preocupa me gustaría alquilar algunos establos cuando esté en Londres al principio los caballos se pueden acomodar en los establos de mi madrina que están cerca de su casa en Manchester Square pero no quisiera incomodarla infligiendo mis caballos por mucho tiempo te encontraré un establo sugirió el duque gracias respondió ella pero ahora puedo comprar mis propios caballos dijo las palabras como una voz de asombro como si de repente se diera cuenta de que podía cumplir su mayor deseo pero tenía miedo de que todavía fuera una fantasía puedo ayudarte comentó el duque podrías encontrarme caballos ni la mitad de maravillosos que Salamanca preguntó Verena puedo prometer que te pondré en el camino de comprar la mejor carne de caballo disponible aunque nunca admitiré que podrían estar también como Salamanca o tan inteligentes como ensayo agregó Verena con una pequeña sonrisa eso por supuesto no hace falta decirlo estuvo de acuerdo el duque sus ojos se encontraron no tengas miedo le dijo el duque suavemente eres joven y muy encantadora Verena el mundo puede ser un lugar maravillosamente encantador cuando tienes ambos atributos cometeré errores susurró casi como si hablara consigo misma no si confías en mí respondió el duque ella extendió su mano hacia él como si necesitara consuelo el duque la tomó y sintió que sus dedos fríos apretaban los suyos destruiré a los dragones dijo suavemente Verena respiró sin aliento espero que puedas leopardo susurró en voz muy baja fue sin embargo una carita triste bajo un bonito gorro de paja a quien el duque se despidió a la mañana siguiente cuando Verena y la señorita Richardson partieron hacia Londres el andó era sólido y anticuado y el cochero había estado 30 años al servicio del general y los caballos eran buenos del linaje y el duque confiaba en el acayo que escoltaba a las damas y un mozo lo siguió montando ensayo adiós Travers dijo Verena extendiendo su mano Travers la tomó entre las suyas cumpliré las órdenes del maestro señorita y mantendré la casa lista para su regreso la señorita Richardson que ya se había despedido del duque subió al carruaje Verena le tomó ambas manos con los ojos llenos de lágrimas no derramadas vendrás a verme pronto preguntó pasado mañana prometió el duque tienes la dirección de mi madrina la escribiste para mí respondió cuídate Verena y te doy mi palabra de que haré todo lo posible para que disfrutes de Londres y que sea muy diferente te lo juro de tu última visita prefiero dudarlo respondió ella adiós mayor debes viajar despacio creo que deberías tomarte al menos dos o tres días en el viaje me empujarás en una silla de ruedas antes de que termines respondió el duque y vio un fantasma de hoyuelo antes de darse la vuelta y entrar en el ando el cochero puso en marcha los caballos y la mano de Verena saludó desde la ventana hasta que el carruaje estuvo fuera de la vista pobre niña murmuró traverse en voz baja ella estará bien afirmó el duque me encargaré de eso de hecho señor espero que sí y puede estar seguro de una cosa no enviaré ningún mensaje al servicio unido club cuánto influyó en el general para que escribiera ese testamento preguntó el duque con un brillo en los ojos había una sonrisa de respuesta en los labios de travers puede que ella puesto en la cabeza del maestro señor que la señorita Verena podía atarse con alguna persona indeseable viendo cómo había tenido tan poca experiencia con los pretendientes elegibles eso fue sensato de tu parte por supuesto señor continuó travers le señalé al general que estar con guantes negros dificultaba que una joven hiciera nuevos conocidos después de que lo dije el maestro no estaba más allá de adivinar quién vendría a llamar tan pronto como él estuviera bajo tierra te felicito dijo el duque se fue un poco más tarde en salamanca por itón socon se había creído lo suficientemente fuerte como para soportar un viaje tan corto a caballo pero cuando llegó a el caballo blanco estaba lo suficientemente contento como para entregar a salamanca en manos de su propio mozo y luego reparar con una cabeza palpitante al salón privado en el que el señor carter se había había contratado para él después de participar de un almuerzo ligero el duque se fue a londres y sólo el excelente salto de su nuevo landó viajero y el hecho de que pudo dormir parte del camino hicieron que el viaje fuera soportable de hecho era un hombre agotado y cansado el que llegó a el chester house mucho después de la medianoche y se hundió afortunadamente en su propia cama para dormir pesadamente y sin sueños hasta tarde a la mañana siguiente cuando el duque se despertó se preguntó por un momento en dónde estaba luego cuando los eventos de la semana pasada volvieron a su mente se encontró planeando ciertas operaciones con un entusiasmo e interés que lo hizo extremadamente y paciente por cualquier debilidad física el duque había pensado en itón socon que enviaría a su propio médico para su llegada a el chester house pero decidió al levantarse que aparte de cierto dolor su cabeza estaba de hecho bien encaminada hacia la recuperación y tenía otros asuntos más importantes que atender el señor greyston sin embargo lo había retrasado y no fue hasta él hasta después del almuerzo que el duque viajando en su elegante ciudad reparó en una mansión en charles street mayfair aquí al preguntar por lord adolfsroyd el mayordomo le informó que su señoría estaba en el estudio y fue conducido a una habitación tranquila en la parte trasera de la casa lord adolfus que había aumentado considerablemente de peso en los últimos 10 años de su vida levantó sorprendido la vista ante la entrada de su sobrino levantándose del cómodo sillón donde había estado disfrutando de una tranquila siesta exclamó cielos terón porque no me enfermaron que llegarías extendió una mano gorda comentando mientras lo hacía hay alguna razón urgente para una atención tan inusual seguramente has regresado con gran rapidez de tu viaje previsto al centro del país llegué anoche le informó el duque entonces ha sido aceptado lord adolfus preguntó no no he hecho ninguna proposición respondió bruscamente el duque lo que he venido a preguntarte es si tenemos alguna relación con lord merwin merwin lord adolfus repitió porque deberías esperar que tengamos una conexión con ese saco de viento pros pro cuasi leocas por quien he tenido una profunda aversión desde que estaba en la universidad de oxford la mayoría de las familias inglesas nobles están unidas por un matrimonio en algún lugar de su árbol genealógico respondió el duque me has hecho esa declaración en muchas ocasiones en el pasado es cierto pero no desearía estar conectado con merwin ese chico agotador y hablador tío adolfus el único tema en el que eres una autoridad es en el linaje seguramente para complacerme podrías encontrar una pequeña conexión aunque insignificante entre nuestra familia y la de lord merwin no hay ninguna dijo lord adolfus con firmeza y no puedo concebir terón porque deberías desear que estemos conectados con tan desagradable persona o para decirlo con esa persona tan aborrecible para mí que puede haberte hecho lord merwin preguntó el duque con un toque de risa en su voz no tengo ningún deseo de desenterrar ningún esqueleto es suficiente para mí decir terón que no incluyo a ninguno de la familia merwin en mi lista de visitas de todos modos el lord merwin que conocí ha estado muerto durante los últimos 10 años entonces porque no pudiste decirlo me imagino que tenía un heredero creo que un primo heredó el título respondió lord adolfus con fraldad pero no tengo ningún deseo por conocerlo qué locas ideas revolotean en tu cabeza terón hay suficiente sangre azul en el butón sin necesidad de codearte con los que ya están por muy por debajo de tu calidad me decepcionas dijo el duque caminando inquieto por la habitación y winch com no tenemos conexión conexión con alguno de esa familia supongo winch com lo radolfus repitió hay ese asunto es muy diferente el duque habiendo hecho la pregunta de una manera improvisada como alguien que ya sabía la respuesta de repente estuvo alerta sí de hecho muy diferente continuó lo radolfus y de hecho querido muchacho tu bisabuelo se casó con una winch com lo hizo el duque le preguntó entonces por qué no me lo habían dicho porque da la casualidad de que no lo he incluido en mi historia de la familia porque diablos no preguntó el duque porque era una mala alianza algo de lo que ninguno de nosotros podía estar orgulloso dirías preguntó el duque que mi bisabuela era una winch com para nada tu bisabuela era de newcastle así que era de una excelente familia de sangre intachable su escudo embellecía el nuestro con gran elegancia entonces explica ahora no había duda de su curiosidad y lo radolfus que rara vez encontraba a sus parientes interesados en los archivos familiares que eran su pasatiempo especial se sintió satisfecho al notar la forma en que el duque se sentó en una silla cómoda y ahora aparentemente estaba preparado para escuchar embelezado cualquier cosa que su pariente tuviera que impartir la alianza winch com fue una desgracia familiar y es por eso que no lo he incorporado en el árbol genealógico haciendo trampa verdad preguntó el duque bueno siempre he sospechado que doblar las ramas un poco tío adolfus no he hecho nada por el estilo replicó su tío pero me pareció inútil registrar la acción sin sentido de un joven derrochador supongamos que me dices qué pasó sugirió el duque y déjame juzgar por mí mismo cuando tu bisabuelo estaba en oxford comenzó lo radolfus se enamoró allí de una joven llamada winch com la hija de un tipo del ejército la chica tenía 19 años en ese momento y él también una espada salvaje que había estado en muchos rasguños o pleitos cuando le pidió permiso a su padre para casarse con la winch com puedes imaginar la respuesta loradolfus hizo una pausa para hacer que sus palabras tuvieran un mayor efecto y luego continuó su padre como sucedió también rechazó su consentimiento su bisabuelo en aquellos días no tenía título había varios herederos entre él y el ducado y también estaba en un estado de impecuenidad habitual para la mayoría de los estudiantes universitarios qué pasó preguntó el duque con una sonrisa el joven roi y la señorita arabella winch com huyeron hacia gretna green eso debe haber causado un escándalo de hecho respondió su tío ambos padres partieron en persecución sólo para llegar a gretna green sin tener ninguna vista o señal de la pareja fugada pensaron que debían haber sido engañados y después de abusar unos de otros con respecto a su descendencia errante durante más de una semana regresaron al sur esforzándose en su viaje para discernir el paradero de los amantes que había ocurrido preguntó el duque con curiosidad los fugitivos se habían visto involucrados en un accidente de carruajes respondió loradolfus y sucedió que después se habían perdido en algún parámetro de yorkshire de todos modos ambos resultaron heridos tu bisabuelo se rompió la pierna y varias costillas hizo una pausa para dar más efecto y continuó aceptaron la hospitalidad de un par del país que había estado conduciendo a otro vehículo y ciertamente pagó generosamente en su parte de la colisión ya que se quedaron con él durante meses arabella winch com haciendo una rápida recuperación aparentemente cuidó a su amante para que recuperara la salud me imagino que era una chica competente siendo la hija de un soldado estoy seguro de que lo sería comentó el duque reflexivamente pasaron cuatro meses antes que finalmente llegaran a gretna green y se casaran dios mío eso debe haber dado a todos los chismes algo de qué hablar comentó el duque fue silenciado cuando regresaron al sur la señorita winch com o más bien la señora roy ahora volvió a vivir con sus padres y murió en el parto cinco meses después y luego el niño también murió tu bisabuelo regresó a sus estudios o más bien a su vida en oxford el hijo pródigo fue recibido en casa por la familia y nadie estuvo seguro de lo que había sucedido hasta que anunció a sus padres que era viudo deben haber tenido curiosidad murmuró el duque tengo la sospecha después de leer toda la correspondencia familiar de que el joven roid que tenía una gran aversión por la penuria en la que había estado existiendo en el norte y era un mentiroso convincente mientras que mi propia opinión es que cuando llegaron a casa él ya estaba aburrido de arabella obviamente comentó el duque y sin embargo según todos los relatos era un duque y conforme y en sus años de decadencia profundamente religioso un ejemplo del cazador furtivo convertido en guardabosques sonrió lora adolfus ningún hombre es más pontificio que uno reformado el duque se rió y luego comentó seriamente sin embargo me siento triste por arabella nunca supe que tuvieras corazón replicó su tío durante años ha sido una cuestión de conjeturas estuvo de acuerdo al duque pero tío adolfus me has dicho exactamente lo que deseaba saber mi bisabuelo estaba casado con una winchcom secretamente y como ya te he dicho no reconoceré la conexión en la historia familiar que estoy compilando en este momento replicó lora adolfus al contrario me harás un favor diciendo la verdad encuentro este episodio muy interesante además en vuestra preocupación por la fidelidad de nuestra historia me parece que debes hablar de ello pero lord adolfus se mantuvo firme preferiría irme al infierno explícame en cambio de dónde viene ese repentino interés que tienes en los asuntos que empañan nuestra imagen ante el silencio de su sobrino lora adolfus con ojo vigilante preguntó en quién estás particularmente interesado en una merwin o en una winchcom en ambas respondió el duque con esta respuesta se despidió de su tío dejándolo presa de la más viva curiosidad desde curson street se dirigió hacia lincoln sinfield donde después de encontrar algunas dificultades para encontrar las oficinas de mm mayhew bodkin y krishwick terminó por tomar una pequeña escalera de caracol que lo llevó al estudio de los notarios en el primer piso un empleado de aspecto hostil comenzó informando al duque que sin una cita tenía pocas posibilidades de ser recibido por el señor krishwick pero cuando supo el nombre del visitante fue con muchas reverencias que condujo a su gracia al notario el duque se quedó atónito cuando descubrió detrás de un escritorio imponentemente ancho a un hombre de rostro serio con nariz calada pero a un joven este último le dirigió un largo discurso en el que se desprendía que su gracia hacía un gran honor a la notaría al condescender a entrar en ella tan pronto como pudo hablar el duque preguntó es usted el señor krishwick de hecho su gracia pero supongo que ustedes encontraba esperaba encontrar a mi padre el señor artur krishwick si es correcto entonces debo informar a su gracia que mi padre está enfermo de hecho para ser honesto mi padre sufrió un derrame cerebral que perjudicó sus facultades es poco probable que pueda volver a ocupar su lugar en este cargo el duque tomó la iniciativa de sentarse en una silla que no sólo era incómoda sino también estaba muy polvorienta esta es una noticia desafortunada dijo quería conocer a su padre porque si no me equivoco el testamento del general alexander winchkamp le ordena nombrar un tutor para la señorita verena winchkamp hasta que alcance la mayoría de edad esa información es correcta su gracia esta misma mañana recibimos una carta informándonos de la lamentable desaparición del general si mi padre todavía estuviera completamente consciente sufriría la pérdida de un viejo amigo y un cliente importante pero como parece que ha asumido el cargo de su padre supongo que tiene plenos poderes señor para nombrar al tutor de la señorita winchkamp de hecho su gracia perfecto exclamó el duque en ese caso le estaré muy agradecido señor chris wick como pariente de la familia y persona de responsabilidad si me nombra tutor de la señorita verena aquí llegamos al fin del capítulo 6 espero que les esté gustando mucho por favor déjenme un like y las espero en el siguiente capítulo bye bye